Si es muy pronto, puedo sentirlo en el tiempo Si ya es tarde, quizás sea un recuerdo No es un sueño, aún no me lo creo ¿Dónde se compra el consuelo? No he perdido la esperanza No está lejos, aún la veo Solo juntos venderemos Para el cielo, hoy mira al mundo entero Te cantaré esta canción Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo Las agujas del reloj Pararon por depresión La vida nos separó Aceptamos la ambición Sin tu abrazo estoy peor Apreciamos su valor Y aprendimos que el amor No se cansa, es el mejor Te cantaré esta canción Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo Te cantaré un corazón Hasta que pierda la voz Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo En el que estemos tú y yo La 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 la, la la la, la la, la la, 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 la